Como las aguas de un río derraman su caudal Corriendo por el desierto dibujan otro lugar En la diversidad de buscar, compartir Como el cielo y la luna, como el río y la llanura También todo va a fluir Es volverse a juntar Un sentido a construir Que no existen emisores ni tampoco receptores Y es complejo el existir Comunicar para crecer Como las ilusiones son señales para ver Quien es que hubo con alguien tiene la verdad Creamos realidades al comunicar En el encuentro mezclarse, unirse y despegar Puedo ser fruto, árbol, tierra Me puedo transformar En la diversidad De buscar, compartir Como el cielo y la luna, como el río y la llanura Cambiar todo va a fluir Es volverse a juntar Un sentido a construir Que no existen emisores ni tampoco receptores Y es complejo el existir Comunicar para crecer Como las ilusiones son señales para ver Que en este mundo nadie tiene la verdad Creamos realidades al comunicar Comunicar para crecer Para crecer Como las ilusiones son señales para ver Que en este mundo nadie tiene la verdad Creamos realidades Creamos realidades Que en este mundo nadie tiene la verdad 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 Que en este mundo nadie tiene la verdad